Hola a todos, soy Laura de Kieto con Laura y hoy os voy a enseñar a hacer unos Chicken Nuggets 100% Kieto. Lo primero que tienes que hacer es triturar todos los ingredientes que componen la mezcla de la carne. 300 gramos de pollo, 20 gramos de queso parmesano, 40 gramos de queso Philadelphia y especias al gusto. Yo he usado sal, pimienta, cúrcuma, ajo y perejil. Ahora simplemente nos queda coger la mezcla, hacer bolitas con las manos y empanarla. He probado todo tipo de empanadas pero personalmente el que más me gusta es el que primero lo mojas en huevo, luego en harina de almendras, luego otra vez en huevo y por último en cortezas de cerdo ralladas. Con esta mezcla se te van a quedar súper crujientes por fuera. Ahora solo queda meterlo a un horno 15 minutos a 200 grados centígrados. Bueno pues ya estaríamos, si te ha gustado el vídeo por favor dale a like y suscríbete a mi canal. Y para todo el resto estoy en Instagram en la cuenta Kieto con Laura. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.